Estamos con Cristian Espinosa para Patria Quimera. Bueno, Cristian, tuvieron una semana tranquila, sobre todo por la victoria que consiguieron en la cancha y contra el rival que lo hicieron. Sí, una victoria importante para seguir sumando y obviamente restar puntos a Independiente, que es el rival a apuntar. Y bueno, hay que seguir adelante. Fue un partido perfecto para ustedes, ¿no? No tuvieron muchos sobresaltos más allá del penal, lo ganaron con tranquilidad y les dio otro aire a otras victorias. Sí, más vale, una victoria muy importante para nosotros, en lo anímico también, así que bueno, hay que aprovecharlo y ahora hay que ganar como sea la fecha que viene. ¿La gente se entusiasma con el triunfo? ¿A ustedes les pasa lo mismo? Sí, obviamente, todos nos entusiasmamos y por eso estamos 100% motivados y hay que seguir adelante y alocharlo hasta el final. Se viene otro rival durísimo como defensa de justicia, segundo del torneo, es muy ofensivo, es un rival complicado, ¿cómo lo piensan afrontar? No, de la misma manera que afrontamos a Independiente, con el mismo compromiso, tirando todo para adelante y bueno, hay que sacarlo del partido adelante para quedarnos los tres puntos en casa. Una similitud que tiene defensa con Independiente es que al salir a atacar les va a dejar espacios en el fondo que ustedes puedan aprovechar, sobre todo Caruso, de Federico y vos, ¿eso lo piensan aprovechar? Sí, más vale, sabemos que es un equipo que ataca y que cuando ataca lo hace con mucha gente y que así que hay que aprovechar las contras que van a quedar con poca gente atrás. Con respecto a la titularidad que estuviste consiguiendo en los últimos partidos, ¿cómo la venís tomando? Muy bien, la verdad que contento, agradecido al técnico que me apoyó, me bancó y bueno, también a confianza que me dan todos mis compañeros. Se te nota por momentos nervioso que querés hacer varias cosas al mismo tiempo, por otros más relajados, más tranquilos. Hubo una jugada muy marcada contra Independiente que pasás al número 3 con un caño y te vas hasta el fondo pero después como que dudás, ¿todavía te cuesta? No, no sé si me cuesta, es más que nada una toma de decisión ahí en los últimos metros, pero bueno, eso lo voy mejorando día a día y espero que con defensa se me haga. ¿Crees que pronto se va a ver el Cristian Espinosa de la rompida en sexta? Sí, siempre estoy ahí tratando de mejorar día a día para lograr eso y mejorar más.